Un individuo ha estampado su coche contra la puerta de la sede de TV3 en Santiastres Bern, a las afueras de Barcelona, según han informado los Mossos de Escuadra. El incidente no ha dejado ningún herido aunque si daños materiales en una de las puertas de acceso, al parecer, el conductor se ha estrellado contra la puerta de la televisión autonómica de forma intencionada. La principal hipótesis con la que trabaja es que el individuo padece algún tipo de trastorno mental y se descarta por el momento que haya motivaciones políticas detrás del suceso. Según ha confirmado la propia cadena autonómica catalana, el conductor se encuentra detenido y presta declaración en dependencias judiciales. Un perturbate es Jensa MB Coche contra la puerta de arroba tv3catpit.twitter.com barra daciaindo8pccotv3ccma arroba acude tv3 9 de enero de 2019. Un perturbate es Jensa MB Coche contra la puerta de 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 la puerta. Un perturbate es Jensa MB Coche contra la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta.